Es médico veterinario, amante de las buenas relaciones de grupos sociales. Mario Pulido le dedica tiempo a entrenar un buen grupo de jóvenes que le gusta el rugby. Ya llevamos un proceso liderado por John Gómez, el presidente del club Lycans, que somos nosotros los que estamos entrenando acá. Ya llevamos dos años y medio de haber empezado el equipo y pues con las ganas de dejar ya un legado, porque ya vemos algunos que estamos ya prácticamente saliendo. Entonces tenemos tanto clubes de niños de 7, 8, 9 años, que es el semillero que estamos trayendo y ya hay dos grupitos de esos. Además tenemos club de niñas y se está abriendo otro equipo de niñas en el momento, porque como ya lo venía diciendo, se acepta a todo tipo de personas. En los entrenamientos de rugby se pueden mezclar hombres y mujeres, pero en un partido oficial no se acepta. A los jóvenes que se les pide es voluntad de hacerlo, no es un deporte costoso y saber financiar las salidas a diferentes torneos. Pues como tal departamento, departamento del Meta no. Se ha participado, el primer grupo fue la Unillanos, que el equipo se llamaba Bostauros. Se participó en un campeonato que hubo un conquistadores en el 2006 en Santander, en Bucaramanga. Y se ha participado ya en Ibagué, se ha participado en Bogotá en cuatro torneos. Ya como Liga del Meta se participó en un zonal hace más o menos un año y se ha armado el equipo conformado con los otros equipos que están entrando aquí en el Meta para ir a jugar a fogueos a Bogotá, a Pereira, a Medellín. Y se ha participado ya dos veces en el torneo de Medellín. En Colombia hay ligas muy organizadas. El caso de Antioquia, Bogotá, Santander, Valle del Cauca, entre otras. Sí, ya en el momento ya tenemos un reconocimiento. Debido a que el rugby llanero, como lo llaman ellos, es un rugby fuerte, es un rugby que se tiene la técnica, se ha empezado y ya tenemos como tal un respeto ante los otros equipos. Ya no somos el equipo de barrio como nos titularon alguna vez empezando. Las mujeres también ponen su granito de arena en este deporte, las fortalecen y se olvidan de momentos difíciles del diario. Llegó al grupo por intermedio de una compañera. Una amiga, una amiga me dijo que ya entrenaba, pues un día ya me trajo aquí, pues yo dije que no, que era muy brusco y cuando vine a entrenar me gustó. O sea, uno mirando dice que es brusco, pero no es brusco. Los jóvenes se sienten muy contentos de descubrir esta forma de sentirse bien practicando la disciplina deportiva del rugby. De verdad es muy agradable, fue muy difícil al principio arrancar con este deporte ya que se nos ha sido difícil conseguir campos para poderlo practicar, pero se le aporta todo lo necesario, todo lo que uno entrega, mucha lucha con él. ¿Muy difícil? No, es muy bueno, o sea, nada más es que le nazca uno de corazón y el practicarlo, es amor. ¿Qué campeonatos ha asistido usted? El campeonato, un campeonato en Sogamoso, el regional de Cense en Bogotá y no más. Ah, y el de, aquí el de Guamal. ¿Qué le aprendió usted a este deporte? Uy, mucho honor, mucho respeto ante todos los jugadores, mucho cariño, mucho sacrificio también, demasiado. Para llegar por medio de amigos, el deporte se ha comunicado en Villavicencio, por medio de una invitación, me propusieron entrenar rugby, había escuchado el deporte, me gustó y asistí. Lo vi jugando y parece que usted es una buen líder, ¿en eso se necesita un líder también? Sí, siempre hay liderato como en todo deporte, pero vos líder como tal, no me denomino ni soy. Bueno, ¿qué características debe tener un practicante de este deporte? ¿Qué características? Ganas, porque en el deporte cualquier persona sirve, un grande, un bajito, un flaco, un gordo, cada persona tiene su posición. ¿Lo vi finalizando jugadas? Sí, pues divertirme, que es lo importante. Bueno, ¿qué le diría usted a sus compañeros que lo están viendo? Compañeros, invitarlos a entrenar, es un deporte en donde hay mucha fraternidad, mucha amistad, se exige un buen estado físico y el estado físico se va haciendo, se va trabajando, acá mismo se lo enseñan y es un deporte muy divertido, muy bacano, hay mucho contacto. El deporte del rugby, otra disciplina deportiva que quiere meterse en las venas de los jóvenes de nuestro querido departamento del Meta.